Buenas noches, soy la ministra de Trabajo y yo creo que ya terminaron el viaje. Sí, solamente el personal de la ministra de Trabajo puede entrar. Las cámaras tienen que quedar acá afuera. Fue Sandra Guevara quien personalmente participó de la inspección. El punto de partida, los clubes nocturnos ubicados en la colonia Escalón. Las empleadas fueron interrogadas pero no se quiso dar detalle de lo que dijeron. No puedo decir, digamos, por la confidencialidad en este momento, sobre todo por la seguridad de las trabajadoras. El Ministerio de Trabajo busca a comercios donde no se respetan los derechos laborales. La mayoría de las personas son bastante jóvenes y sí hay bastante rotación. Eso llama un poco la atención en términos generales. Hay denuncias de no pago de horas extras, AFP ni Seguro Social. También se quiere prevenir la contratación de menores de edad. Hicimos verificación si había personas menores. No encontramos, eso es bueno. Tampoco personas extranjeras, no hay. Si se encuentra alguna irregularidad, se castigará con multas que la ministra reconoce no están acordes a las faltas que se cometen. Mire, lamentablemente son multas pequeñas de 57 dólares y en realidad es muy poco. Muchos prefieren pagarlas en vez de cumplir. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.